Cuentos que viajan Hay un animal de papel que para dormir se pliega y queda tan chatito que pasa por debajo de la puerta. Hay un ratón de madera que en vez de afeitarse le saca punta a su hocico como a un lápiz. Hay un animal de vidrio que si uno le mira a la panza puede ver el sándwich que comió al mediodía. Hay un animal vegetal que tiene dientes de choclo, piel de durazno y en lugar de orejas tiene orejones con aros de cebolla. Hay un animal de agua que parece un charco pero es un animal. Hay una vaca de pasto que cuando tiene hambre se come a sí misma y desaparece. Más animales de Roberta y Annamico. Narradora Laura Maggiore. Dirección General de Cultura y Educación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.